MADRE, EN ESTA CONSAGRACIÓN Te queremos agradecer por la oportunidad de estar aquí Gracias por ser nuestra madre Madre de la fe Te rogamos que también en nuestros corazones La fe sea la que marque la ruta de nuestra vida Que en medio de las dificultades Siempre sepamos que tú eres el que nos guía María, Madre de la fe En los diversos momentos de la vida Ayúdanos a responder como tú misma respondiste En una fe sencilla En una fe que en medio de la oscuridad Siempre encontró la luz Madre de la esperanza Tú nos das el testimonio de que la esperanza es gozosa Que la esperanza hace correr hacia el cielo De ahí proviene el entusiasmo Desde la esperanza Nuestro cansancio Se convierte en un descanso para nuestros hermanos Ayúdanos Ayúdanos, María A vivir el gozo de la esperanza cristiana A cantar un magnífico todos los días de nuestra vida A ser apóstoles del gozo De quien sabe que su vida es un don Un regalo Que tu hijo Nos enseña a caminar con gozo En medio de las pruebas Y las dificultades María, Madre de la caridad Tú cuando fuiste a visitar A Santa Isabel Estabas también cansada Necesitabas posiblemente un ánimo Te encontrabas muchas veces sola Y sin embargo olvidándote de ti Corriste con la fuerza del amor Para acompañar a Santa Isabel Sin la caridad Tú sabes que no somos nada Y tú sabes que con la caridad Todo es posible Que la caridad todo lo puede Y todo lo soporta Que la caridad Es lo que nos debe caracterizar Como legionarios de Cristo Como miembros del Reino Uncristi Que queremos vivir en plenitud Nuestra vocación Nuestra vocación A identificarnos con tu hijo ¿Cuántas veces María Tu silencio Fue también Una mirada de caridad De comprensión De perdón Nunca heriste Al prójimo Más bien Lo acogiste Y le saliste al encuentro Ayúdanos Madre A que nuestros pensamientos Nuestras palabras Nuestras acciones Estén siempre llenas De la caridad de Jesucristo El mandato de tu hijo Que aunque nos podamos Equivocar en muchas cosas Si en algo No podemos fallar Es en la caridad Que ofrecemos nuestra vida Con todo nuestro corazón Ofrecemos nuestra vida A Jesucristo Hasta el pie de la cruz Agradeciendo Cuando de alguna manera Podamos Imitar a Jesús Cuando podemos estar Al pie de la cruz Gracias Gracias Madre Por amarnos Te ofrecemos Y te consagramos Una vez más Con todo nuestro corazón A los legionarios de Cristo A todos los miembros Del Reino Uncristi Y de una manera Muy particular A las consagradas Y a los consagrados De esta vocación Que no puede ser Sino un regalo Maravilloso Del corazón de Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!